Cartoon Network presenta un nuevo juego de Ben 10, un nuevo desafío y tú construirás todo. Ben 10 Game Creator en Ben10Central.com. Es hora de usar tu mejor imaginación alienígena para crear el juego más cool de la galaxia. Ben 10 Game Creator, solo en Cartoon Network. ¿Qué hora es? Hora de Jake. Ese es el perro mejor amigo de Kinky que habla. Increíble. El precio es así, como puedes ver, nadie le muera. Vas a estar dentro de mi estómago. ¡Ah, Jake! Él siempre se quedará llorado y también dirá. ¿Qué harías tú, señor? Si necesitas consejos, cuando estés confundido. ¿Necesitas a alguien realmente sabio, como Jake? ¡Sí! Hora de aventura. El domingo a las 20 por Cartoon Network. Ha derrotado una lesión de monstruos alienígenas. Ha herido un ejército de vinteanos despreciables. Pero nunca ha estado preparado para algo como esto. Ben 10 y son héroe o amenaza. Solo el 26% de los adultos creen que eres una amenaza. ¿Lo ves? No es tan malo. Y 74 creen que deben eliminarte. Ese no es mi mejor ángulo. Ben 10, supremacía alienígena. El domingo a las 18.30 por Cartoon Network.